porque hubo un rato que yo quería a todos haciendo las cosas de ellos bien galán y yo por eso fue el último en terminar previamente entonces en descuadre se lleva al 9 porque en lugar de descuadrar se luchó por no caer en la tentación así que 9 ya van tres notas sólo falta el sabor para el procedimiento de escuadre a la presentación la presentación la presentación la enchilada creo que este no era muy adecuado en metálico el plato el plato es diferente el material como que no combina metálico con materiales de porcelana la enchilada pues si está está más o menos preparada pero es una viejita viejita no no está tan mal vaya vamos a ver la presentación de este está simple no tienen nada de nada esto no combina le vamos a dar 8 a este pero a este a este le vamos a dar 7 entonces 8 son 15 entre 2 son 7.5 para la presentación el curtido está muy regadito no tiene nada de de nada 7.5 en presentación total en los dos vamos a probar la la enchilada vamos a poner salsita porque supuestamente la salsa está aquí para ponérsela no hay que quede una ya se ahogó ya no va a haber pollo no haber carne van a ver no más insectos vamos a hacer como los sapos sólo insectos vamos a comer vaya esta es la la enchilada y ahí lo veo hablando de la del procedimiento le había puesto 89 le vamos a bajar a 8 el procedimiento me acordé de lo que estaba haciendo que le puse la chota o que nunca agua calito estaba en un guacalito estaba en vez de avanzar león en una cosa más grande agarra un guacalito le echa la chota ya estaba luchando igual que la vez y con el elote al final en la bodega era buscado le aseguro que había montonazo vaya este el sabor de la enchilada le vamos a dar un la masa está muy gruesa la tortilla la la enchilada va delgadistía delgadistía y esto no está grueso para hacer una enchilada eso y tiene que quedar tostadita apretar los tostados porque ya pasó tiempo ya tienen los ingredientes y todo así que en general le voy a dar a la enchilada pero vamos a combinar los dos aquí a la enchilada le vamos a dar de sabor un 8 y a los pastelitos lástima que no tanto estadito por el tiempo también y porque como le puso el curtido el agua se le escurrió por bajo y se ponen así como talludo queda pero vamos a ignorar esa parte porque porque nos tratamos nosotros sabor como algo con curtido el curtido de principal las haces la secundaria después de comer el cultivo está rico está rico el curtido porque no es el corte usted no tenía que ser cada quien o sea por ejemplo voy a arruinarse la empanada a la garza y 20 alivia no porque el sabor del curtido está rico bueno eso lo hubieran hecho desde antes de ver que faltaba y si es posible habrán comprado hasta más recipientes y cosas pues para que no estuvieran con eso vaya entonces vamos a ver pero con todos juntos así es yo como años 10 años aprendí a comer este pastel con salsa no porque no me gustaban de sabor de sabor ignorando que ya está frío y todas las cosas le vamos a dar un 10 a este porque este está rico pero pero le va a bajar porque lo mismo la masa está regresa y mire si le hubiera aplastado más o le hubiera hecho de diferente manera pero lo raro es de que cuando estaba haciendo se miraba delgadita pero yo no sé que le echó que hizo que se inflar es que la verdad la verdad y no sé si lleva lleva las dos cosas verdad llevan papas y llevan pollo vaya lo otro que también creo que le falló y que tal vez pero que están muy gruesos de masa porque le echaba muy poquito pollo le echaba media sila y la chita de pollo porque sinceramente fíjense que a este yo probé no se le sentía el pollo nada nada pero si en general el sabor del pastelito está bien rico está bueno así que le vamos a dar 10 pero le vamos a quitar puntos por por es por esto grueso así es de que le vamos a dar 8 más 10 el sabor en total le quedan 9 al pastelito y a esto dijimos 8 8 entonces 9 más 8 17 entre 2 8.5 que matemático 33 entre 4 8.25 no salió tan mal salió tan mal ahora vamos a comenzar con el carrusel ahora vamos a comenzar con el carrusel de la segunda mesa por favor si pueden probar desde allá para probar todo y dar las notas desde ahí está el plátano no no jajaja 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 pase rápido papá pase rápido pase rápido al final me da las notas y eso está difícil de cortar los papás tenen ganas de comer pique pero eso es tan bueno algo de hasta dentro rápido rápido hacen ahora la regó en sólo a chorar papá aluminio ni partir se puede otro tamal por favor este marcela para clientes muy duro es que poquita le echar manteca y poquito de hecho eso no es pura masa agarre un pastel nuevo agarre un pastel nuevo vaya pongase cada uno con su platillo porfa de los que están en competición ahorita o sea la garza la marcela y armando pónganse de atrás de su platillo porque ustedes están siendo calificados y no se pueden mover ustedes vaya desde a para capo para la canoa y todo eso cuanto le da y luego al tamal cuanto le da y a la enchilada con pastelito cuanto rápido, rápido, rápido el tamal muy duro un 8 ok la enchilada y el pastelito las enchiladas y los pastelitos las enchiladas 8 pastelitos también 8 8 ok de allá por acá la garza cuanto a la garza diga a la garza y un solo a la garza por bueno 8 a la canoa y 10 a las empanadas ok esto el tamal si es el que se puede llamar tamal 7 7 7 para nosotros para nosotros estamos hablando de por ok ok hombre, está sincero, muchas gracias ah pues 5 ah pues 5 jajaja 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 el pastelito, el pastelito el pastelito ah, la enchilada la enchilada 10 porque me gusta mucho porque ya bastante huevos y estos 7 el pastelito 7 7 jajaja que raro el sabor está dicho los gustos tuyos que raros son vaya dele jajaja la canoa la canoa 6 otra canoa ya no hay garza no a la a la empanada 7 a la empanada 7 a la empanada 7 a la empanada 7 al tamal 8 8 al tamal ah, bueno a mi me gustó hija estamos hablando de tamal pizque compararlo con el sabor de tamal pizque a mi me gustó el sabor pero es que no tiene sabor a tamal pizque entonces como le va a dar 8 si no tiene sabor a tamal pizque si calificarlo como tamal pizque no mas o sea así como 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 rafaela si puede calificar por lo que si le gustó o no porque no sabe cual es tamal pizque si ese pues vaya 7 no no las enchiladas están riquísimas 8 yo le bajé como ella quería los pasteles 9 me encantaron porque tienen pollo ok mmm yo de papa no poraza 10 me encantan las empanadas pero la canoa ah no la probó así la canoa no me gusta mucho así que un 6 ajá no sé por qué no el tamalo un 7 el tamalo un 7 la enchilada un 8 y los pasteles un 9 la canoa la canoa 7 las empanadas las empanadas 9 a la fecia 7 9 10 ahhh que lindo mira la chacupa esta tienda comiendo dale 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 a la empanada le doy un 8 a la empanada le doy 10 porque estaba riquísima a esto le doy un 6 ajá y a esto le doy un 8 a la empanada le doy 10 porque estaba riquísima el 10 a la empanada le doy un 10 a la empanada le doy un 10 la empanada le doy un 10 Qué raro, ¿eh? Ah, denle rápido, rápido. Ya está, a los dos patillos, nueve. Al de La Recia, ocho. Al de Armin, uno ocho, ambos. A los dos, dos, ok. ¿Cómo es el hambre que ando? No sé, pero llevan ocho. Es que está rico, pero las hay diez. Llevan un secreto. Vaya, Jane, rápido. Diez. Ok, y al tamal ese, que supuestamente es tamal. Me ha probado el hambre. No lo he probado. No, le puede partir, hija, si lo quiere partir. Un cuchillo que le ha traído. Ah, ¿cuánto? Seis. El otro, el otro, las enchiladas de su amor. Las enchiladas de su amor y el pastelito de su amor. Ah, le van a dar, eh. Como le queda viendo, güey. No sabía, pues. Son amores. Amores viejos. En los tiempos aquellos. ¿Cómo se puede calificar el tamal ella? El tamal de 2020. Me ha quedado tiempo. Hermano, nos está borrando bastante. ¡Taca, sí! ¡Taca, sí! No, también a Miki lo puso. Ah. Y al track, dijo. A él. Para calificar. Ajá. Espera, Jane. Ajá, dile, dile. ¡Ah, Torana, que está la pobreza! Espere, espere, espere. Espere.